Bueno, el tema es simple, o sea, hubo prácticamente un vacío normativo, si se puede llamar así, legislativo, en el tema Malvinas, desde que llegamos prácticamente hubo 10 años de un vacío en la ejecución de la legislación, porque si bien la primera legislación nace por allá en el año 85, 86, hasta que se ejecutó en la década del 90. Todo esto llevó a que, bueno, pasó un tiempo muy largo, que prácticamente, ni bien llegamos sin esperar que los excombatientes tuviéramos, digamos, una demanda de algo, directamente el gobierno democrático, ni bien se instalaba, hubiera tomado el tema, digamos, bueno, yo creo que no hubiéramos tenido los muertos posguerra, ¿no es cierto? Helio Grandis es un dirigente del Centro de Veteranos de Malvinas de Villa María. Con dolor y orgullo, contó hoy a muchos niños qué fue lo que pasó durante ese mes en 1982. Admitió que fueron chicos sin experiencia ni preparación, llevados de prepo a una guerra por algo que desconocían. Respecto a la guerra, totalmente en contra de una guerra, o sea, nunca empujaría a los chicos a formarlos para una guerra. Estamos en un país con una cultura totalmente distinta a la que tiene, por ejemplo, una cultura como la iraní o la iraquí, que son países que están constantemente en guerra, defendiéndose o tratando de expandirse, ¿no es cierto? Y bueno, ellos nacen prácticamente en guerra. En el caso nuestro, no hace falta a los chicos de ahora, que por supuesto hay que transmitírselo. En el caso nuestro, nosotros nunca fuimos formados para una guerra. Conocimos a través de la escuela la historia de San Martín, de Belgrano, de Güemes, de todo lo que fue la guerra, la defensa, que fue toda una defensa organizada e improvisada en aquellos tiempos donde el mismo pueblo peleaba. Y de ahora en más, bueno, a las generaciones que todo se puede encontrar pacíficamente. Lo que pasa es que, bueno, demora más, no hay que cansarse y cuando uno pelea, tiene que pelear para futuras generaciones, no solamente para la generación que vivimos. Quizás el fruto de lo que nosotros vamos peleando lo van a tener generaciones futuras los hijos de nuestros hijos, ¿no es cierto?